¡Dani Pau, queridos! Hoy es un día hermoso, especial está para tomar un mate y disfrutarlo aquí en la plaza. Vamos a estar en este momento, atención, con la consigna del día. Vamos a ir a ver qué es lo que opina la gente. Vamos a ver si toman mate amargo, mate dulce en esta mañana o mate con yuyitos. Hay distintas formas de preparar el mate. Y bueno, esta ceremonia tan linda y el arte de compartir que nos trae el mate en este momento. Muy buenos días, ¿cómo les va? Para apuntar la M en vivo. Pequeña preguntita nomás, ya que están con el mate. Y viene a eso el tema de hoy. La pregunta es, ¿usted toma mate amargo, mate dulce, mate salado? ¿Cómo lo toma el mate? Mate dulce. Mate dulce, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, mate amargo. Mate amargo toma usted. Y usted está con los mates, señor, en este momento. ¿Está tomando mate como Dios? Soy amarguero. Amarguero, como viene a lo campestre. A lo antiguo. ¿Y está tomando un mate en este momento? Me quedé sin agua en este momento. ¿Se quedó sin agua? Sí, sí, me quedé sin agua. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Amargo entonces el mate le pone yuyito, alguna de esas cositas así? No, no, nada. Natural. Con hierro, nada más. Vamos todavía. Bueno, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Continuamos en este momento, señores y señores, con las preguntas del día. Vamos a ver qué es lo que opina la gente. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Para apuntarle en vivo, hoy es el día del mate, caballero. Y nosotros queremos saber, usted lo toma amargo, dulce, con yuyito. ¿Cómo toma el mate usted? Yo el mate lo tomo con mi mujer. Bien, ahí, listo. Corten, toma dos, por favor. No, señor. ¿Cómo lo toma, dulce o amargo? No, yo lo tomo semi, semi, semi. Vamos todavía. Ni dulce ni muy amargo. Ni dulce ni muy amargo, como corresponde. Como corresponde. Bueno, vamos con el caballero por acá. Me voy a sentar, así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo toma el mate usted, querido? Amargo. Bien ahí, amargo, bien amargo. Sí. Vamos todavía. Bueno, la respuesta corre. ¿Cuándo para ustedes es el momento en el cual hay que arrancar el mate? Y bueno, para mí el mejor mate es a la siesta cuando te levantás y a la mañana temprano. ¿Cómo dijo? Yo a la mañana temprano. ¿A la mañanita temprano? Apenas me levanto, un matecito. ¿Y usted me decía? A la mañana temprano y a la siesta cuando te levantás. Claro, qué lindo, ¿no? El matecito, como Dios manda. Señoras y señores, muchas gracias. Muy amables. La consigna del día. ¿Me dice, me dice, señor? ¿De qué viene esto? Esto, Puntala M en vivo, caballero. Ah, Puntala M en vivo. Puntala M en vivo. Ahora la gente de Puntala M. ¿A dónde vamos a salir nosotros? Está saliendo en vivo en este momento. ¿En vivo? Sí, en vivo, vivo. Pero, pero... Nos faltaba el mate nomás. Saludo a todos los riocuartenses. Vamos todavía. ¿Cómo? Que toma el mate. A todos los riocuartenses que toman mate. Señoras y señores, nos vamos yendo. Este fue el móvil de... ¿Qué tomás? ¿Mate amargo, mate dulce? ¿Cómo lo tomás yo? Tomo mate amargo. Muy bien.